Sí, nuevamente ya novena edición de los premios Ketla, si en Boteo de Venezuela puedes aportar un granito de arena a este gran premio que llama a todas las personas que conocen a otros hondureños que ayudan desinteresadamente, los nominen para participar y ser parte de este gran premio. ¿Qué significa para ustedes estar constantemente apoyando? Realmente para nosotros es un gran honor saber y conocer que año con año siguen habiendo muchos hondureños que sin ningún tipo de interés ayudan a los demás en diferentes áreas, entonces a Boteo de Venezuela formar parte de todo lo que es el premio Ketla es un gran honor. ¿Parte de esa responsabilidad social que tienen como empresa? Sí, parte de esa gran responsabilidad social que se brinda a todo lo que es a nivel nacional como en Boteo de Venezuela con todas sus marcas, pues también formamos parte de este evento. Invite a esas personas que sigan haciendo esas obras en beneficio del pueblo hondureño. Y esta es la parte importante, que todos están llamados y los invitamos a que puedan entrar a www.premioketla.com y nominen a todos los hondureños y a todas las personas que conozcan en sus barrios, en sus colonias, que ayudan a otros. Efectivamente, a partir de este día está abierta ya las nominaciones para el premio Ketla, cuyo premio será entregado el 20 de octubre. Este premio este año se lleva como frase, por un corazón de oro como el tuyo te estamos buscando, un corazón de oro como el de Jesús. Así es lo que nosotros queremos compartir, tantas personas buenas que hay en Honduras y la Fundación Osobi convoca este premio para reconocerlo y para valorarlo. Así que si usted conoce a una persona con un corazón de oro, puede entrar a la página web www.premioketclass.com y allí seguir en los pasos para nominar a una persona con corazón de oro como el de Jesús. ¿Esto sin duda alguna motiva a más hondureños a seguir abriendo ese inmenso corazón? Efectivamente, no solamente Osobi, otras instituciones y muchas personas tienen un corazón de oro y eso es lo que queremos reconocer y dar a conocer. Así que les animamos pues a favorecer estas nominaciones. ¿Cuál es el procedimiento para nominar a una de las personas? Desde esta fecha se puede entrar a la página web www.premioketclass.com y allí están los pasos a seguir para dar los datos y luego nos ponemos en contacto con el que ha nominado para hacer la selección. Gracias. 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 Gracias.